El tifón Talim golpeó directamente la ciudad costera meridional china de Changyang alrededor de las 22 horas del lunes y solo durante la noche. Las cosas, para la mayoría de la gente, han vuelto a la normalidad, con el tráfico y los peatones de nuevo en las calles. Sin embargo, para el cuerpo de bomberos y rescate de Changyang, el trabajo aún no ha terminado. Están limpiando las zonas afectadas por el tifón con el apoyo de miembros de equipos de otras ciudades. Ayer, incluyendo los refuerzos que despachamos desde otras ciudades de la provincia y las fuerzas locales aquí en Changyang, un total de 440 bomberos están a la espera. Actualmente, todo el personal sigue de servicio y sus principales tareas son el renaje y la limpieza de carreteras. Fue un largo día y una larga noche, la del lunes, para muchos miembros del equipo de bomberos y rescate en toda la provincia de Guangdong. Ya que tenían que ofrecer una respuesta rápida para los incidentes reportados. Y es su trabajo asegurarse de que el tifón no causó ningún trastorno importante o de largo plazo para la vida de las personas. Desde las 8 de la mañana de ayer hasta las 8 de la mañana de hoy, el equipo de extinción de incendios y rescate de Guangdong recibió un total de 40 redes incidentes relacionados con el tifón. Entre estos incidentes, las principales tareas incluían la limpieza de carreteras, el rescate de personas de edificios altos y el rescate de personas arrapadas en coches aplastados por árboles. Por el momento, no se ha informado de daños importantes en la provincia de Guangdong. Y Talim se ha trasladado a la región autónoma de la etnia Chuang de Guangxi, donde se espera que desaparezca gradualmente el miércoles. CGTN en español.